De las desinfecciones y demás en todo el tramo, que se nos hace, se nos alarga el tramo. ¿Con cuántas personas salió de La Paz y Bú? Salimos con 35 personas inicialmente, pero eran para los distintos municipios. ¿Aquí para Rubres cuántos tramos? Son 23 para acá, Ruzonavaque. ¿Son 23? ¿Para otros municipios cercanos? De Ruzonavaque no sé, los 23 son con destino acá, Ruzonavaque. Creo que tengo entendido de que hay alguien que tendría que pasar a Ixiamas y demás, pero ya ellos tienen que quedarse acá y de acá ver cómo pueden. ¿Hace qué tiempo llegaron a la tranca? Nosotros a la tranca de Kikibe llegamos a las 5 de la mañana, pero no pudimos pasar por varios temas, órdenes y demás, informes y demás, entonces conseguimos pasar al mediodía. Acabamos de llegar, señor. ¿Hace cuánto tiempo? Hace una hora. Han estado parados en la tranca, ¿no? ¿Estamos tranquilos del viaje, aparte de los controles? Aparte de los controles tenemos el tramo en muy mal estado, demasiado mal. ¿Y lo vio también por ahí? Bastante, casi el tramo desde Yolocita, casi con mucha lluvia. Ya cumplieron los protocolos de la fumigación sanitaria, ¿no? Tanto los pasajeros como todos sus equipajes, equipajes de mano y para que puedan ingresar al centro de aislamiento. Bueno, ¿cuántas personas se quedan aquí? 19 personas son de Ruronavaque, el resto pasan a los diferentes municipios de San Buenaventura, me imagino que como pasa a Ixciama. Bueno, pues, ¿todo bien dentro de lo planificado o hay alguna novedad? No, todo, todo, estamos echando tal como se planificó, entonces estamos cumpliendo con todo lo que es la sanidad, ¿no? Bueno, las fuerzas armadas también colaborando. Siempre, el trabajo es coordinado, ¿no? La policía cantonal, las dos fuerzas armadas cantonadas de nuestro municipio, tal como es el ejército Santos Pariemos y la base Navarra-Lluvia. Estamos nomás con un poco de frío por el surcito, pero aquí coordinando y coordinando con los municipios de Ruronavaque, San Buenaventura y Ixiamas, para que la gente que está llegando de los distintos, de La Paz en este caso, puedan cumplir con los protocolos de cuarentena y todo lo necesario, ¿no? Para continuar con el virus fuera de casa. Bueno, según la hora de llegada del bus, se ha demorado un poquito. ¿Esto se debe también a que se están extremando los controles en las trancas? ¿Qué nos dice de esto? Sí, el bus ha llegado más o menos hace una hora de llegar acá. El tema del control acá es el que está siendo lento, pero riguroso, por lo que vemos, y el tema de la organización de la universidad para poder distribuir a la gente. Y algunos protocolos legales que tienen que cumplir la gente que va a salir a cumplir cuarentena en su domicilio, como son los niños de acuerdo a la ley que ha emitido el gobierno municipal, ¿no? En eso estamos. ¿Todo dentro de lo normal? ¿No hay ninguna novedad? Sí, por ahora no tenemos novedades. Hay que ver nomás la gente, los menores, los niños, pero eso es ya trabajo del municipio, la parte legal que van a necesitar algunos documentos. ¿Por qué han llegado hasta acá? Sí, han llegado tranquilos. No veo, no he visto mayor inconveniente. Ha habido controles como en todas las trancas, viendo, registrando a la gente, tratando de ver las listas, si coinciden o no coinciden. Y bueno, no, creo que no ha habido mayor novedad con esta movilidad.